Radio Mallorca, Cadena Ser, es la emisora oficial del evento musical más grande de las Baleares. Mallorca Live Festival. En este segundo día, seguimos contando con unos headliners de lujo. Cristina Aguilera, Supergrass, Franz Ferdinand, Jeff Mills, Bronquio y muchos más. Radio Mallorca, Cadena Ser, emisora oficial del Mallorca Live Festival.